A veces gris, a veces blanco, o tan azul... Por primera vez y seriamente se habla de la creación de un Ministerio de Turismo acá en Chile. Como bien lo dijo don Oscar Sumonte, alcalde de acá de Concon, siempre en diferentes reuniones, en diferentes jornadas que se habla sobre turismo, está presente el tema de que sería bueno crear un Ministerio de Turismo, pero nadie se había sentado a hablar seriamente sobre este tema en específico. Y esto ciertamente marca un hito dentro del turismo acá en Chile. Quisiera agradecer a don Oscar Sumonte esta gran iniciativa que tuvo al organizar esta primera jornada de análisis de la creación de un Ministerio de Turismo para Chile. porque él ha tenido la visión que no han tenido otras autoridades en tomar el toro por las astas y decir, ya, es un tema importante, démosle forma. Y la idea de ir haciendo este tipo de jornadas en todas las regiones es súper importante porque lo turístico de Chile se hace principalmente en regiones. Yo soy de la región metropolitana, a mí me gusta la región metropolitana, pero los principales atractivos turísticos chilenos, que son principalmente naturaleza, se encuentran fuera de Santiago. Y es muy importante que esta jornada, esta visión haya salido desde las regiones. Agradezco a la comunidad de Concon que se hayan sumado a esta aventura que es el turismo. En realidad, Concon es una ciudad turística. Y es bueno para todos que salgamos un poco de Santiago y veamos lo que está pasando en regiones. ¡Gracias! ¡Gracias!